Bienvenidos, soy el director de la Academia de Música Verde. A continuación les daremos un breve recorrido de las instalaciones de la Academia. ¿Qué representa la música para ti? Bueno, la música para mí representa el arte de expresar y transmitir sentimientos, emociones y estero de ánimo a varias personas, utilizando varios recursos como el sonido y el ritmo. Para mí la música es todo un estilo de vida. El arte es algo que se lleva a todas partes. Uno como artista y estudioso de la belleza busca precisamente llevar esa belleza a todos los ámbitos, tanto en la vista como en el sonido, en el caso de los músicos. Y bueno, nosotros tratamos de usar eso como método de expresión, tratamos de utilizar el sonido para llevar un mensaje a toda la gente que nos escucha. Para mí la música es una disciplina más allá de los sentimientos y emociones que transmitimos con nuestro canto y nuestras notas cada vez que tocamos interpretamos a una canción. Es la expresión de los sentimientos, un estilo de vida y un trabajo muy, muy excelente. ¿Cómo podemos cambiar la enseñanza de la música? Bueno, podemos cambiar la enseñanza musical en Puebla impartiendo la música popular y enseñando algunos géneros como el guapango, el bolero, el son cubano y la salsa, que pocas escuelas en Puebla enseñan. Y así enseñar a los alumnos el arte de la informatización y la armonía para que puedas ser creativos. Yo creo que desde la llegada de Internet hemos tenido un cambio de paradigma en cómo transmitimos la información. Actualmente contamos con una enorme cantidad de recursos como los hondos digitales, aparte de tener ahora en esta época clases virtuales y cosas por el estilo. Yo creo que una manera de mejorar la educación es precisamente aprovechando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance en esta generación. Haciendo músicos sensibles fuera de la arrogancia, que hagan música con el fin de transmitirnos algo, demostrar que cada equipo lo disfruta, intentando siempre te personal. Podemos cambiarla usando los medios digitales y haciendo músicos un poquito más críticos, sin hacerlos perfeccionistas ni envidiosos. Yo creo que Puebla tiene mucho potencial para crecer. Actualmente hay muchísimos grupos juveniles, compañeros y allegados que están en proyectos que están creciendo justamente. Puebla, aunque no se ha caracterizado tanto por sonar mucho en las radios de todo el mundo, pero sin embargo yo creo que hay mucho potencial y es una oportunidad, que hay mucho campo abierto para poder explorar. Se mueran de mí que nadie sepa a mí sofrir. ¡Gracias!